El COSEP lamentó el despido de 60 trabajadores en empresa VATCA, afectada por los efectos de la reforma tributaria y el contrabando de cigarrillos. El COSEP dice que esta situación está acabando con las empresas formales y el empleo formal. Hacia donde nos estamos dirigiendo desde el punto de vista de lo que significa más pérdida de empleo en este sentido. Por ejemplo, lamentamos que 60 familias nicaragüenses se estén quedando sin empleo por esa decisión que tomó el gobierno alrededor de la reforma en el tema de lo que es la situación de la principal empresa tabacalera de cigarrillos del mundo. Donde ha tenido que tomar la decisión que ustedes conocieron de que se pierda 60 plazas y son 60 familias nicaragüenses. Y lo que hemos visto que es peor es que ante esa decisión de aumentar la forma en cómo están aumentando los cigarros, lo que están acabando es con las empresas formales, lo que están acabando es con empleo formal, lo que están acabando es con una situación donde se está ahora promoviendo que se arriesgue a los consumidores de este tipo de productos porque al fomentarse el contrabando y al dejarse el contrabando y ahí en el país lo que estamos viendo es que los que fuman están fumando productos que realmente son muy peligrosos desde ese punto de vista. Ya es así, pues el cigarro es un producto que tiene afectaciones en la salud y si todavía fumas algo que venga con mayores niveles de contaminación, pues peor para ese consumidor. Y como nosotros lo venimos diciendo desde hace muchos meses, esto lo que está aumentando es la informalidad y ya porque tenés destinos de procedencia dudosa, entonces no sabes ya qué es lo que realmente estás consumiendo como producto, ¿verdad? Y eso lo dijeron claramente la empresa y además está representando también el otro tema, ¿verdad? Además del contrabando, la informalidad, porque estás tirando a la calle ya más de 60 empleados. Entonces son personas que no pueden, con la situación que estamos ahorita, poder conseguir colaboradoras, ¿verdad? Personas que no pueden conseguir empleos tan fácilmente. ¿Hay otras empresas que pueden atravesar situaciones similares en reducir a esa persona? Es que ya están sucediendo. Lo que pasa es que esta es una empresa, digamos, grande y por eso es más llamativo. Pero aquí hay empresas medianas que ya no están soportando este tema. Y nosotros lo venimos denunciando desde hace muchos meses y por eso es que están viendo cómo los centros de pensamiento, como el FUNIDE, cómo están proyectando más desempleo y más informalidad en el año. Para Trencera de la Noticia, les informó Martín Paisano Sevilla. Para Trencera de la Noticia, les informó Martín Paisano Sevilla.